Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa, nuevo video de Wayne y en este caso pues tenemos noticias, noticias jugosas, se ha descargado el parche ya de la nueva temporada y se llama experiencia del usuario donde han mejorado un montón de cosas, es una actualización, la actualización 2.2 y la verdad es que pesa la friolera de 2 gigas, así que ya podéis imaginar todo lo que tiene. Desde luego bueno ha mejorado un montón de cosas, pero lo más significativo es que ahora mismo para jugar barajas que sean válidas para el juego lo que necesitamos es que tengan mínimo 13 unidades, o sea que ya las barajas estas que tienen una unidad y todo de hechizos, artefactos, no se pueden jugar, así que montones de barajas que no, que se quedan inutilizadas, pero bueno para otra parte tenemos pues la base de que todo el mundo pues va a jugar cosas pues más factibles porque si no ellos mismos lo explican. Realmente el Wayne es una pelea de ejércitos, no es solamente hechizos y ya está, aunque la verdad es que estamos en la temporada de la magia y me ha encantado el tema de tener que conseguir magia, con magia o con dobles hechizos de magia, tener que utilizar la posibilidad de ganarse, bueno como siempre el marco nuevo y todo eso, así que me gusta un montón. Hay muchos cambios visuales, muchos cambios también de jugabilidad y bueno el cambio en el creador de barajas como pone aquí, cambios en misiones diarias, hay más misiones diarias para conseguir más puntos de recompensa y la verdad es que visualmente es muy muy interesante. También tenemos cambios en las cartas por supuesto como siempre, cada vez que hay un parche, pues siempre hay esos cambios de equilibrio, porque bueno es sano para el juego que haya esto, esta, no sé cómo llamarlo, yo creo que pueden ser pues, sí, sí, cambios de equilibrio o no sé, hacerlo más jugable también, que no nos aburramos, que no digamos, bueno esta carta está superando a las demás y esto es imposible, así que aquí veis que ya están todas las... No ha habido mucho, es poquito, pero bueno, Yalmar por ejemplo a mi me afecta bastante, Yalmar es una carta que utilizamos muchísimo y bueno, cambia su coste de reclutamiento, lógicamente es una carta muy buena. ¿Quién más? Pues Eredin, potenciación de Eredin, cambia de 2 a 3, hacía falta la verdad, porque si no Eredin se estaba dejando de jugar, coste de reclutamiento del Necurat ha bajado, maldición carmesí es orgánica, en fin, hay muchas, muchas cositas que podéis ir mirando, y si no pues con el mismo juego las vais a ir viendo, sin más, V-Ray pues se jugaba mucho, ahora cambia el coste de reclutamiento, en fin, que la verdad que las cartas que más se juegan, pues eso, unas cuestiones de equilibrio que siempre son sanísimas para el juego. Y luego correcciones de errores, que hay pues todas estas, que bueno, que tampoco es que nosotros las suplieras, las estuviéramos ahí, ¿cómo decirlo? Muy pendientes de esas cosas, pero bueno, ellos sí lo saben y ya está. Para todo el mundo, pues muy bien. La verdad es que hay nuevas barajas también para la gente que empieza a jugar ahora, hay nuevas, no mecánicas, pero bueno, sí que hay efectos visuales nuevos y todo eso en la tienda o en cositas que son más llamativas y también la luminosidad de los tableros ha mejorado y la verdad es que a mí me está gustando mucho cómo están enfocando y muy contenta, la verdad. Y bueno, en otro orden de cosas, pues ya tenemos la temporada aquí, la temporada de la magia, que me parece muy interesante. Vamos a ver cómo está el libro de recompensas. El libro de recompensas tiene... Este es el libro de recompensa principal de una facción ascribe en él. Vale, ¿y qué pasa con esto? Ah, vale, que ha mejorado los tutoriales, eso también que no lo hemos dicho anteriormente, pero también se han mejorado los tutoriales, así que bueno, pues muy bien, ya iremos viéndolo. Y aquí tenemos pues la temporada de la magia, me encanta el marco, así que por una vez en la vida voy a hacer la temporada de la magia, la estoy haciendo. Y me gusta también mucho el tema de Keira Mez y todo eso, así que supongo que me haré las dos temporadas. Esta no sé cómo... Mirad a Trish, qué guay aquí. Pues nada, pues habrá que completar la misión para que nos den los avatares y nos den todas las cositas que necesitamos. Dorso de carta nuevo, también muy interesante. Así que bueno, todo lo iré haciendo los dos porque me gustan un montón. He empezado ya con el marco y estoy jugando pues con este mazo del usurpador, que bueno, tiene sus cositas. Tiene aquí Ragnarok, también tiene para quitar los climas que nos eche el contrario, porque ya sabéis que se nos ocupan las dos filas, estamos bastante perdidos. Tiene bozal, tiene el portal para sacar a los sargentos náusicos, a un infiltrado en su defecto, sin perecedera, un guento, uno solo para conseguir que la infantería esclava se reproduzca más. Tiene niebla, tiene ativos, la prueba de las hierbas. Bueno, la prueba de la lleva igual la quito porque no tenemos así como muchos, vamos, no creo que tengamos ni brujos, ¿no? No, no tengo brujos, pero era por hacerle daño al contrario, por hacerle esos seis puntos de daño al contrario, pero bueno, que si eso pues la tenía puesta porque tenía un brujo por ahí, pero ahora no está el brujo, o por lo menos yo no lo veo y lo quitaré. Pero vamos, que es muy divertido, muy entretenido y seguramente alguna partidilla la jugaré para que la veáis cuando esté la cosa más avanzada porque ahora mismo estamos al principio prácticamente de la temporada. No he jugado casi nada, así que aquí tenemos la temporada de la magia. Nada, he ganado dos rondas, que no es nada, así que bueno, seguiremos en ello. Y bueno, pues muy contenta con los cambios, la verdad. Así que vídeo cortito de Gwen hoy para darle la bienvenida a la nueva temporada y a los cambios. Para ver cómo van los mazos ahora, pues aquí ha cambiado totalmente esto. Aquí tengo las 25 cartas de rigor. Esto va, ya no se suma, ya va hacia atrás. Cuando te quedan 7 puntos, pues te lo dice, que te quedan 7 puntos de coste de reclutamiento. Y aquí tenemos las figuras que tenemos que llevar. Tenemos que llevar 19 cartas de unidad. No todo puede ser de este tipo de cartas de hechizo, cartas tácticas o cartas de artefactos, sino que tiene que haber unidades. Así que no sé cómo jugaremos a la buena de Ciri. Esta. No sé cómo se jugará esta carta ahora mismo. No tiene ningún sentido esta carta. Tendrán que cambiarla o hacerle algo, porque la verdad es que esta carta no tiene ningún sentido en este tipo de obligatoriedad, la verdad. Así que eso es lo que quería deciros. Sin más, dejamos aquí este vídeo informativo. Y cualquier cosa que me tengáis que decir, pues ya sabéis, comentarios, suscribíos al canal, como siempre. Y un abrazo para todos. Hasta el próximo vídeo.